Nuestro candidato, Gustavo Madero, hoy no pudo estar con nosotros en su camino, pero les quiero dar una gran sorpresa. Gustavo Madero sigue a estar con nosotros y está en tu gran llamada y está en la jornada en este momento. ¡Madero! 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 Aquí estamos preparando, no sé, muchas entidades que puedan trabajar con ustedes vosotros. Vamos a decir, es para los jóvenes, es para los jóvenes, es para los jóvenes, para los jóvenes, para los jóvenes, para los jóvenes. Un mejor país, es el mejor partido que tenemos, construyamos, el mejor país que formamos juntos, para ustedes, es para los jóvenes. ¡Muchas gracias! 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 Les agradezco mucho el trabajo, vamos a indicar el mayor presupuesto de la historia a la Secretaría de la Ciudad Juvenil para que no pueda atender. Gracias por ver el video. Este 18 de mayo vota a Gustavo Madero, el camino ganador.